Música Maldita fiebre la que me dio por amarte Si me olvidaste no se que va a ser de mi Maldita fiebre la que me dio por quererte Si tu no vienes yo que estoy haciendo aquí Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Un minuto en mi espera es un día fatal Las horas se hacen años y tu no estas Cariño porque entonces no vienes ya O dime quien te detiene a regresar Que me pasa con tu plata Si quiera dime de quien eres ya Y con franqueza para no sufrir Si no me quieres me voy a morir Y con franqueza para no sufrir Música Maldita fiebre la que me dio por amarte Si me olvidaste no se que va a ser de mi Maldita fiebre la que me dio por quererte Si tu no vienes yo que estoy haciendo aquí Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Un minuto en mi espera es un día fatal Las horas se hacen años y tu no estás Cariño porque entonces no vienes ya O dime quien te detiene a regresar Dime que pasa con tu plata Si quiera dime de quien eres ya Y con franqueza para no sufrir Si no me quieres me voy a morir Música Abrazo Jueganes, chico